Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rondari, hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos ya palpitando la edición número 35 de la Comilona, muy contentos. Bueno, en esta nueva propuesta que le llamamos el Fuego de Todos también. El Fuego de Todos, que de hecho ya con invitados aquí en Estudios también veníamos anticipando las diversas actividades con los diversos menúes que se iban sirviendo en cada actividad. Así mismo, vos sabés que mucha gente ya organiza su propia Comilona con sus amigos, de eso se trata el Fuego de Todos, que cada uno pueda prender un fuego por Teletón. Este fin de semana largo, por ejemplo, hubo muchísimos fuegos que se llevaban a cabo en todo el país. Y bueno, recordar a la gente que todavía puede seguir sumando su fuego, estos fuegos nos ayudan a recuperar de alguna manera aquel monto que nos pudimos alcanzar el año pasado en la Teletón y poder seguir sosteniendo los servicios que estamos prestando en la Fundación. Sería como la previa a lo que estuvieron haciendo estos últimos meses, estuvieron con varias actividades en la Cachamba, estuvieron con la actividad también de Cerro Porteño, en el Agro Shopping, lo vimos también que iban a estar en la Feria Tatá este fin de semana. Estuvimos ahí también. ¿Qué más hay en estos días antes del 1 de julio que es la gran Comilona? Bueno, hay de todo. Les cuento también que el fin de semana estuvo gente en Arroyo y Estero, estuvo haciendo un fuego, gente también en Alto Paraná, realmente en todos los departamentos. Hay algunas imágenes que nos acompañan, ¿verdad? Y la gente sigue sumando su fuego. Solamente hay que llamar al 0981-6888-8181. Repetimos el número 1. 0981-6888-8181. Súper fácil. Sí. Y ahí le vamos dando los pasos para que la gente vaya sumando su fuego, ¿verdad? Este fin de semana tenemos fuegos en Asunción, tenemos fuegos también en toda la zona de San Lorenzo, seguimos teniendo fuegos en otras localidades de Alto Paraná. También ya nos estamos preparando para la Comilona de Alto Paraná que va a ser en agosto. Entonces estamos de alguna manera organizándonos. Todo esto va a terminar en una gran fiesta el primero de julio en el puerto de Asunción. Y bueno, ahí tenemos las imágenes detrás de lo que vivimos en aquel entonces, ¿verdad? Probablemente fue la Comilona más linda que nos tocó a nosotros organizar, ¿verdad? El clima estuvo perfecto un día como hoy. Entonces le vamos a estar contando, invitándole a toda la familia que disfruten de esta edición 35 de la Comilona. ¿Qué va a tener de diferente esta Comilona? Bueno, esta Comilona siempre es difícil innovar cuando tenés 35 años de un evento, ¿verdad? Pero definitivamente esta Comilona va a tener una mayor variedad de platos, va a tener también una apuesta interesante que le llamamos el atardecer de la Comilona, donde el año pasado ya tuvimos algo un poco tímido, ¿verdad? Donde en un sector de la Comilona se empezó a juntar la gente ahí cuando ya el almuerzo se acabó y empezamos con una guitarra y un cajón peruano a armar una peña y eso duró realmente hasta las 8 o las 9 de la noche. Entonces el atardecer de la Comilona es lo que va a marcar el tono distinto de este año, ¿verdad? Además de clases de cocina, vamos a tener también grupos artísticos que van a estar sumándose. Y bueno, obviamente todas las colectividades, toda la gran diversidad cultural de Paraguay va a estar ahí presente con un plato de comida también, ¿verdad? A propósito de lo bueno que se va a comer y de lo mucho que se va a disfrutar, vamos a mencionar también algunos de los grupos, porque va a estar Rolando Chaparro, Pura Geisoul, estoy observando que va a estar el trío Nendibé, el grupo Nogal y otros artistas más, ¿no? Así mismo, y lo interesante es que todos ellos están colaborando de manera voluntaria, ¿verdad? Ellos donan su arte, suben al escenario de Teletón y bueno, esos mismos grupos son los que después pasan a la peña al atarecer de la Comilona donde en un ambiente de peña se genera ahí el cierre de este evento que bueno, que una a la familia paraguaya hace tanto tiempo, ¿verdad? ¿Qué tipo de comidas, por ejemplo, son los clásicos de la Comilona de Teletón y qué cosita nueva por ahí vamos a tener esta vez? Bueno, hay que reconocer que somos una sociedad bastante carnívora, ¿verdad? El asado es infaltable, ¿verdad? Entonces siempre va a haber asado y carne en sus distintas variedades, pero ya desde hace un tiempo es que la Comilona está presentando alternativas para personas vegetarianas que no comen carne, para gente vegana también, ¿verdad? Para personas que, bueno, que deciden otra opción culinaria. Para celíacos también. Para celíacos también. Entonces, cada vez se ven más esos stands y se acaba rapidísimo también, ¿verdad? Bueno, y por supuesto toda la comida internacional, el año pasado tuvimos comida de Colombia, de Israel, de Italia, tuvimos también comida árabe. Impresionante cómo la Comilona que empezó con algo mucho más parecido a vamos a comer un chanchito, un pollo entre todo, hoy ya es una feria gastronómica gigantesca, ¿verdad? Donde el año pasado solamente se juntó a más de 30 mil personas, ¿verdad? Ahora, la gente que va a acudir ese 1 de julio, ¿es necesario que hagan una reserva, que compren las entradas por anticipación o cómo puede hacer? Bueno, la entrada es gratuita, ¿verdad? Como siempre la Comilona es abierta a todo público. Lo único que hay que hacer es comprar unos tickets que te permite canjear después por los platos de comida. Uno puede llevar sus platos y cubiertos o también puede comprar algunos platos que se venden ahí, que se apoya a Teletón con esa compra. Y también los stands tienen unos platos desechables, ¿verdad? Con platos de plástico, etcétera, ¿verdad? O sea, todos los formatos son posibles. Y algo que es muy lindo que se da en la Comilona es que se comparte mucho la mesa, ¿verdad? Entonces uno está sentado en una mesa y viene otra familia y se siente y se comparte y se conoce gente. Realmente decimos que ese domingo se agranda la mesa de domingo en familia. Y bueno, se genera un espacio de compartir muy lindo. ¿De qué hora va a ser la Comilona? Bueno, la Comilona abre sus puertas a las 9, pero ya los cocineros están ahí desde tempranito. Les recuerdo que los cocineros también donan todo lo que sirven ese día y que bueno, que es lo que Teletón vende después. Entonces los cocineros ya arrancan tempranito, luego se abren los portones a las 9 y esto va hasta las 5, las 6 de la tarde aproximadamente. Importante recordar el número de celular que estabas brindando para aquellos que quieran participar de la Comilona, que quieran llevar sus platos, que quieran llevar a sus cocineros. Bueno, pueden seguirnos en las redes, en cualquiera de Facebook, Twitter, Instagram, Teletón Paraguay. O también pueden escribirnos al número que había mencionado, al 0981-6888-8181. Y ahí les contamos toda la información, ya sea si quieren organizar una Comilona con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo o si se van a preparar para ir a la Comilona el 1 de julio en el puerto de Asunción. Estabas remarcando que hasta aquí cerca de 200, ¿cómo se llama?, el Fuego de Todos ya se realizaron. Sí, efectivamente. Este es el primer año en que dijimos, bueno, permitámosle a la gente que también organiza su Comilona, sobre todo porque hay mucha gente en todo el país que nos dice, mira, me cuesta mucho ir un domingo a esta Asunción, pero también queremos apoyarla. Entonces ahí es que lanzamos el Fuego de Todos, ya hay más de 200 fuegos que se realizaron y para ser el primer año estamos muy contentos porque nos da la certeza de que la gente quiere seguir participando de la Comilona desde su lugar y por supuesto la comida y el fuego es algo que nos une, ¿verdad? Hace tantos siglos, milenios, ¿verdad?, que uno prende un fuego, como que todo el mundo se junta ahí y empieza a compartir, ¿verdad? Entonces ese es un poco el simbolismo también del fuego que queremos rescatar desde la Comilona. ¿Cuántos platos aproximadamente se suelen vender en las Comilonas? Mira, más de 50 mil platos, ¿verdad? Porque la gente se va y le gusta probar un poquitito de todo, ¿verdad? Picotear. Picotear, ¿verdad? De hecho hay algunos que ya compran muchos tickets y ya van ubicando los stands que quieren comer, traen un poco de todo y se genera una mesa grande donde todo el mundo picotea algo, ¿verdad? Y claro, porque la Comilona creció tanto en términos de gastronomía gracias a la gran cantidad de voluntarios que donan su arte culinario, que hoy sería muy difícil ir a la Comilona a comer una cosa nomás, ¿verdad? Claro. Quieren probar de todo, ¿verdad? Para comer muchas cositas. Así es. Hay que recordar que también va a haber postres, por ejemplo, ¿no? Hay postres. Bebidas. Hay desayunos también para la gente que le gusta a las nueve, a las ocho y media ir comiendo algo bien temprano. Hay gente que prepara comidas típicas, ¿verdad? Que ya bastante planito. Y bueno, y por lo general la Comilona hace este clima, ¿verdad? Un frío lindo con el que da más gusto comer. Uno come más impunemente, ¿verdad? Entonces ahí. Y ojalá el tiempo se comporte otra vez, ¿no? Y ojalá el tiempo se comporte. Últimamente el tiempo se vino, siempre es difícil, ¿verdad? En esta época porque de repente llueve, nosotros por lo general estamos muy pendientes de eso para avisar si hay cualquier cosa que haya que avisar. El año pasado llegamos a suspender un fin de semana la Comilona. Porque es al aire libre. Porque es al aire libre, ¿verdad? Entonces, pero estamos seguros que este año el tiempo nos va a acompañar nuevamente y vamos a pasar un lindo domingo en familia. Para los que nunca fueron, ¿cómo es el tema de la compra de tickets allá para la comida? ¿Desde cuánto venden los tickets? ¿Desde cuánto valor? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, la Comilona es muy económica para ir a comer, ¿verdad? De hecho, para ir a comer en familia, hasta les diría que uno podría ahorrarse dinero y todo, ¿verdad? Desde 5.000 guaraníes uno ya encuentra alguna picada que puede ir comiendo, ¿verdad? Y bueno, hay platos que van hasta 35.000, 40.000 guaraníes que son por lo general los platos más elaborados, ¿verdad? Para comprar tu ticket, al entrar van a encontrar unas cajas gigantescas, que dicen lo de cajas, ¿verdad? Y uno forma ahí la fila un ratito y rápido ya compra los tickets. ¿Algún tip? Bueno, estén atento también. Comprar ya varios tickets. Claro, de una. Comprar ya, no sé, por una cantidad determinada, entonces no tenés que estar volviendo a la fila. La fila corre muy rápida, pero de todas formas siempre es bueno tenerlo más a mano porque da más gusto viviendo qué se puede comer. Y lo otro que es interesante, estén pendientes también porque hay algunos cajeros móviles, le llamamos, ¿verdad? Que son personas de la caja de Teletón y del banco de Teletón que están de manera móvil buscando gente que necesite ticket y esté al otro lado del predio. Pues la comilona es grande, ¿verdad? Claro, buenísimo. Hugo, te estoy escuchando atentamente y observando estas hermosas imágenes, pero te cuento que me da un hambre. Sí, sí, totalmente. Qué sabrosos alimentos estamos observando, el asado, las pastas, paella. Yo no sabría qué elegir si me voy, voy a elegir todo. Siempre es difícil elegir en la comilona porque hay de todo. Lo que sí recomendamos es tener un buen plan de entrenamiento de aquí hasta la comilona como para poder... Ir sin haber comido dos días, por lo tanto. Claro, exacto. Y después para bajar todo lo que... ¿Y cuánta gente esperan que asista este año? Bueno, nosotros estamos preparándonos con 200 stands que estarían sirviendo a más de 30.000 personas ese día. Entonces estamos esperando esa cantidad de gente nuevamente. Lo que sí estamos haciendo este año, mucho énfasis, es en que la gente vaya temprano, que busque un buen lugar de estacionamiento. ¿Eso te ayudaba a consultar? ¿Estacionamiento existe? Hay estacionamiento que tiene algo así como 500 lugares, pero en toda la parte alrededor del puerto es fácil de estacionar porque, bueno, en el centro como que en un domingo es fácil de estacionar. Entonces, sí les recomendamos que vayan con tiempo. Es un evento que creció mucho. Entonces, un poco las distancias se agrandaban un poco. Entonces, lo que sí, esa es la recomendación. ¿Y zapatitos cómodos? Zapatos cómodos para caminar, por supuesto, sobre todo para recorrer y ver qué es todo lo que ahí va a probar. Hugo, excelente. ¿Algo más que quieras agregar de cara a lo que va a ser el próximo 1 de julio? Bueno, agradecerles por el espacio. Nosotros estamos disponibles para aclarar cualquier duda. La Comilona se viene en su edición 35, una edición especial para nosotros porque este es un año en el que tenemos que de alguna manera recuperar aquello que no pudimos hacer el año pasado por la lluvia y otros motivos. Entonces, necesitamos la participación de todos. El fuego de todos es lo que nos convoca este año y le esperamos el 1 de julio en el puerto de Asunción. Estamos seguros que va a ser un éxito. Con Gaby vamos a estar presentes ahí. Sin falta. De hecho, ya se nos hace agua la boca al observar estas hermosas imágenes y que estamos con mucha hambre. Muchísimas gracias. Les esperamos. Vamos a estar preparando los mejores platos para cuando ustedes lleguen. Así estuvo con nosotros Hugo Alonso, director de comunicación social de Teletón. Momento de hacer otra pausa, Gaby. Así es, Benro. Enseguida revisamos con más contenido. Un tal de total. Así que quédense con nosotros.